¡Lloramos, hermanos! ¡Felicope, Erika, perdido! ¡Lloramos, hermanos! ¡Uno, aquí, la por favor! Allí a trasera, donde temprano se oculte el sol Quedó mi ranichito triste y abandonado Y a mí la voz Ahí me pasé, oh, ¿sabes? Ahí encontraré el deber, amor Y fueron los desencantos Los que mataron a mi ilusión Corazón, ¿y qué te vas? Para no nunca volver No me digas adiós No te respiras, amor Si no quieres saber De la ausencia del dolor Malalvianos, corpos de negro Que me embrujaron con su mirar Si no nunca me hubieran visto No fueran causas de mi pena Ay, corazón, en qué te vas No me digas adiós, no me digas adiós Ahí mismo Yo vine de donde andaba Se me con el cedido volver A mí se me afiguraba Que no te volvería a ver Parece esa bolita cortada del amanecer Si porque vengo de lejos Me digas adiós, no me digas adiós Me digas adiós, no me digas adiós Por andar en la vagancia Perdí un amor Que te digas Estrellita reluciente De la nube colorada No me digas adiós, no me digas adiós Si quieres amor, te quieres Puedes darle respirada Yo llevo en el candado ausente Y ese no, conciente no Ya llevo en el candado ausente Y ese no, conciente no No me digas adiós, no me digas adiós